Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Hace cincuenta y tres años de la noche de Tlatelolco, escribió Jaime Sabines, habría que lavar no solo el piso, la memoria, habría que quitarle los ojos a los que vimos, asesinar a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La efeméride es memoria de un hecho que marcó al país y también fue semilla. Escribió José Revueltas en Lecumberri sobre la masacre, ¿podrá detener el tiempo la historia? Luis E. González cita a Hermilo Abreu Gómez, quien el veintitrés de julio del sesenta y ocho escribió, hay que vivir en el limbo para no ver que los estudiantes protestan porque sienten que algo no funciona, que la justicia no los satisface con cabal justicia. Los estudiantes protestan, es preciso oír y atender su voz. Su voz no fue escuchada. El veintiséis de julio del sesenta y ocho, los granaderos reprimieron una manifestación de estudiantes politécnicos y universitarios que se dirigían al Zócalo, matando a varios, hiriendo a otros y apresando a más de cincuenta. Al día siguiente, los estudiantes convocaron a una huelga para que se liberara a los detenidos, se dignizara a las familias de los muertos y se atendiera a los heridos. Además, exigían la destitución del jefe de la policía y la disolución del cuerpo de granaderos. Formaron comités de lucha y se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, sumándose estudiantes de Chapingo, Normales y varias universidades. Pero a finales de julio, la policía derribó la puerta de San Ildefonso con un bazucazo. El rector de la UNAM, Javier Barrosierra, protestó y el primero de agosto encabezó una manifestación convocando al gobierno al diálogo. Para el sistema autoritario, dialogar con quienes se habían atrevido a cuestionarlo era inconcebible. Entre los estudiantes y la sociedad, en cambio, prendió una chispa y en día se pasó de las demandas iniciales a las político-democráticas. Libertad de presos políticos, entre ellos Vallejo y Campa, líderes ferrocarrileros encarcelados diez años atrás por defender la democracia sindical. Derogación de los artículos del Código Penal que criminaliza la protesta civil conocida como delito de disolución social y castigo a los responsables de la represión. La respuesta del gobierno llegó el 18 de agosto con la ocupación militar de Ciudad Universitaria, deteniendo a decenas de maestros, investigadores y estudiantes. Díaz Ordaz, cabeza de un sistema despótico que controlaba casi todo con la fuerza del poder del Estado, no aceptaba ningún reclamo democrático. Por su parte, el movimiento estudiantil y popular creció difundiendo sus demandas a través de miles de simpatizantes. Para subrayar su vocación pacifista, convocó el 13 de septiembre a una marcha del silencio, impactante por su disciplina y porque acudieron medio millón de personas. También se sumaron intelectuales, pintores, artistas, quienes exigieron en una carta abierta que se detuviera el uso anticonstitucional del Ejército, la suspensión, de hecho, de las garantías constitucionales y la represión en lugar del diálogo. Pero el gobierno federal se preparaba para aplastar a los estudiantes, difundiendo que el movimiento era parte de una conjura comunista para desprestigiar a México por los Juegos Olímpicos. No comprendía que un anhelo antiautoritario recorría el planeta. Lo mismo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam que en el mayo francés y en Checoslovaquia durante la llamada primavera de Praga, donde soñaban con un socialismo con rostro humano. Países en todos los cuales la respuesta fue el uso de la fuerza. El 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. A las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó una bengala y el batallón Olimpia disparó a la multitud. Escribió Rosario Castellanos y a esa luz breve y lívida ¿Quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado. Ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. La frase que acuñaron los jóvenes de Praga dice pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera. Los estudiantes del 68... Concluya, diputada. Concluyo en un malento. Los estudiantes del 68 sembraron el camino para poner fin al sistema de partido casi único. Estamos obligadas y obligados a defender la democracia y la libertad. El 2 de octubre no se olvida. Es cuanto. Gracias, diputada.